de la Feria Nacional de San Marcos Es por eso que ya tenemos preparadas las actividades que van a llevarse a cabo el día de mañana, martes 7 de mayo En el Foro del Lago se presenta Sonido Gallo Negro, Grupo de la Ciudad de México, en punto de las 20 horas En el Patio de las Jacarandas se presentan dos agrupaciones de metal, Arsis y Forger, en punto de las 19 horas En el segundo patio de la Casa de la Cultura, recuerda que se está presentando del 19 de abril al 19 de mayo La puesta en escena Papá, Mamá tiene novio Una obra de teatro con la columna de Aguascalientes, con función en punto de las 21 horas Estas son las propuestas para el día de mañana que nos trae el programa cultural El cual ustedes pueden consultarlo en redes sociales del Instituto Cultural de Aguascalientes Y recuerde también asistir al Corredor Cultural Carranza, donde también se llevan a cabo distintas actividades de teatro, música, artesanías, entre otras Por mi parte es todo, yo me despido y recuerde que el día de mañana tenemos una cita aquí en la Agenda Cultural San Marcos 2019 Porque en Quiero TV Aguascalientes, yo quiero ver feria, yo quiero ver cultura ¡Gracias!